Buen día, somos María Eugenia Mosquera Riascos y Enrique Chimón Jacoy, defensora y defensor de derechos humanos en Colombia, lideresa, líder social e integrantes del equipo de Por Presente por la Paz en Colombia. Nos encontramos hoy desde el hermoso territorio del Pacífico colombiano, donde hombres y mujeres negras e indígenas resisten a la olea del conflicto armado en Colombia, a la crisis social, económica y política que afronta nuestro país. Durante el 2020, junto a ustedes y junto a todo el pueblo resistente de Colombia y Constructor de Paz, estamos asumiendo la nueva normalidad, la impuesta por las pandemias de nuestro tiempo, por el negocio de la guerra, por la pandemia y la corrupción y, finalmente, por la pandemia que ha traído la COVID-19. No ha sido fácil, pero hemos asumido el reto. Hemos intensificado el acompañamiento desde la virtualidad. Pese a las circunstancias de los territorios y procesos comunitarios que acompañamos, pese a que su ubicación geográfica es muy distante de los centros poblados, de los centros urbanos y carecen de la mínima conectividad. Pero estamos presentes en esos territorios, fortaleciendo los mecanismos de autoprotección, los mecanismos de protección de todas las vidas y, especialmente, la presencia y la permanencia en los territorios. Hoy ya, después de ocho meses de iniciar la pandemia, es nuestra primera visita a territorio. Nos alegra encontrarnos con estas lideresas y líderes que nos cuentan cómo está la situación después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido, porque, además, lamentablemente, en estos ocho meses ha aumentado el asesinato, las amenazas, el desplazamiento a líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos. Después de la firma del acuerdo, ya van más de mil personas asesinadas. Y este año, 2020, hemos vivido ya 76 masacres, dejando como resultado 302 personas asesinadas, en las cuales hay jóvenes. En este contexto, les agradecemos profundamente el apoyo político y la construcción de paz que hacen desde sus territorios. Y les invitamos también a que nos apoyen económicamente. Necesitamos de ese apoyo para seguir fortaleciendo los mecanismos de autoprotección, para seguir construyendo colectivamente los entornos protectores de todas las vidas. Con tu apoyo, apoyan nuestro trabajo y apoyan la paz en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.